Tenemos que informar de manera pública de que ya ha publicado además la reglamentación para dar inicio el día de hoy de manera formal a la amnistía. Invitarles a todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad del Alto a que puedan acogerse a esta posibilidad de trabajar de manera transparente, de manera tranquila. Y lo que el día de hoy pues se anuncia de manera quizá popular, es decir, desde que se genera esta amnistía con la posibilidad del 100% de condonación de esas deudas tributarias que se tienen, tres meses inicialmente como marca la norma, daremos este trabajo importante, algo, vamos a nosotros como gestión municipal, como ejecutivo, generar las instancias de información para nuestros vecinos que vamos a beneficiar a 120 mil vecinos y vecinas que cuentan con una propiedad inmueble, estamos calculando de que vamos a beneficiar a 70 mil propietarios o tenedores de vehículos o de movilidades, estamos preveyendo beneficiar algo más de 20 mil personas que cuentan con una actividad económica dentro de nuestra urbe alteña. Solamente el carnet de identidad va a ser suficiente para nuestros vecinos y vecinas que quieran acogerse en caso de que tengan una propiedad inmueble. A partir del día de hoy, nuestro gobierno municipal del Alto abre sus puertas para que todos nuestros vecinos se acojan a esta normativa legal y puedan beneficiarse con esta ley de amnistía. Gracias.